Saludos internautas, mira ese punto azul pálido, todo eso somos nosotros, nuestro hogar, la humanidad, la vida. En ese pequeño punto están todos los que amas, cada ser humano que haya existido, cada líder supremo y presidente corrupto, la suma de todos nuestros sufrimientos y alegrías. Miles de religiones y guerras de la historia pertenecen a esa mota de polvo suspendida por un rayo de sol. Nuestros problemas, conflictos territoriales y desigualdades son difíciles de entender, desde esta posición privilegiada, no somos más que un punto en la vasta arena cósmica. Esta reflexión de nuestro mundo fue escrita por el astrofísico, astrónomo, cosmólogo, escritor y divulgador científico Carl Sagan, inspirada en la fotografía de la nave Voyager 1, el 14 de febrero de 1990, cuando se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de distancia, y Sagan pidió a la NASA girar la nave para apreciar la belleza de nuestro mundo. Carl Sagan fue un gran astrónomo, astrofísico y cosmólogo, con una gran pasión por transmitir sus conocimientos al gran público, con palabras tan sencillas y comprensibles que entendía todo el mundo. Su gran carisma y pasión por el universo lo convirtió en uno de los mejores divulgadores científicos que haya existido. Contribuyó de forma significativa en las misiones espaciales como asesor científico. Daniel Goldin de la NASA dijo de él que Carl fue un visionario increíble. Isaac Asimov dijo que solo dos personas le superaban en intelecto, y una de ellas era Carl Sagan. Para vosotros he recopilado los pensamientos más interesantes y emocionantes de este genial astrónomo y divulgador. Seguro que la gran mayoría de ellos os sorprenderán. Estas son las 10 preguntas más increíbles respondidas por Carl Sagan. ¿Qué pensaba del calentamiento global? Según Sagan, la Tierra se está calentando y no estamos haciendo nada para evitarlo. La sociedad y los gobiernos no se lo están tomando en serio. El efecto invernadero no es algo que se corrija por sí mismo. No hay más que ver lo que ocurre en Venus. Carl Sagan descartó que Venus fuera el planeta húmedo que todos creían, y llegó a la conclusión de que Venus tenía un efecto invernadero, y que estaba eternamente cubierto de nubes, de manera que el calor no podía salir del planeta, y seguramente era un infierno. Eso es algo que está pasando en la Tierra con los gases efecto invernadero que desprendemos continuamente de los combustibles fósiles. Los datos de Venus se confirmaron definitivamente cuando la sonda Mariner y Venera detectaran que había un gran efecto invernadero, con temperaturas de casi 500 grados, y un 95% de dióxido de carbono, un gas que retroalimenta el calor y no deja que pase por la espesa capa de nubes. Carl Sagan fue un visionario no sólo en detectar la atmósfera de Venus antes que nadie, sino que hablaba del calentamiento global y la eliminación de los combustibles fósiles varias décadas antes que la humanidad tomara conciencia del mal. ¿Qué pensaba del ser humano? El ser humano es insignificante en términos cósmicos. La humanidad es un soplo efímero, y no quedará nada de ella cuando se extinga, y aunque haya alguien ahí fuera, a nadie le importará. La inmensidad del cosmos es tan grande que nos hace humildes, diminutos. El ser humano no es importante para el universo, pero a pesar de nuestra insignificancia podemos entenderlo. Cuando mires a las estrellas, siéntete feliz de poder observarlas, hay muchas más estrellas y galaxias que todos los seres humanos del planeta Tierra. Para pequeñas criaturas como nosotros, esta enorme vastedad sólo es soportable a través del amor. Aún así, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Una parte de nosotros sabe que venimos de allí y queremos regresar, porque somos el cosmos. Lo tenemos dentro de nosotros mismos. No somos más que polvo de estrellas que han llegado a la conciencia. Hemos hecho un trabajo pésimo administrando nuestro propio planeta, así que debemos tener cuidado en administrar a otros. Tienen una organización social y sistemas económicos muy atrasados, con muy pocos conocimientos sobre ustedes mismos. Pero a pesar de todo ello, su mundo cambia rápidamente. No se han hecho pedazos. Esa adaptación del ser humano puede salvarles. ¿Qué es el cosmos? En palabras de Sagan, el cosmos es todo lo que existe, lo que fue y lo que será. Ahora, nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos perturban. Sentimos un hormigueo que nos emociona. Un nudo en la garganta. Es algo así como un recuerdo lejano, como si perteneciéramos a otro lugar y cayéramos en el vacío. Nos estamos aproximando al más grande de los misterios. El estudio del universo es un viaje de autodescubrimiento. Pero nos hemos dado cuenta que el universo no fue hecho a nuestra medida. Tampoco es totalmente hostil. Simplemente, es indiferente. ¿Qué opinaba del fenómeno ovni? Carl Sagan se mostraba escéptico en este tema, y creía que cualquier afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Pensaba que la mayoría de abducciones e historias de supuestos contactados son bromas o sueños. Sin embargo, consideraba que una parte de los avistamientos eran reales, y que los ovni existían, y que los científicos debían estudiar más el fenómeno. Hay muy pocas probabilidades de que haya naves espaciales extraterrestres que visiten la Tierra. No obstante, estaba a favor en desclasificar los informes ovni que el gobierno estaba ocultando, ya que el público paga sus impuestos y deben ser revelados. Según él, no existían pruebas claras de que la Tierra haya sido visitada por alienígenas en el pasado ni en el presente. ¿Qué opinaba sobre la vida en Marte? En Marte actualmente no hay vida. Es un desierto frío y seco, con una delgada atmósfera de dióxido de carbono, aunque en el pasado sí pudo tener condiciones que permitieran la vida microbiana. Si existen microbios en Marte, no deberíamos hacer nada con ellos. Pertenecería a los marcianos. Aunque lo más probable es que las primeras formas de vida que estén en Marte sean seres humanos, y serán los marcianos. Carl Sagan participó ampliamente en la misión Viking como asesor de la NASA. Y en 1996, poco antes de morir, grabó un mensaje a los futuros astronautas que pisen Marte. Sea cual sea la razón que os ha traído hasta Marte, me alegro que lo hayáis conseguido. Ojalá pudiera estar con vosotros. ¿Qué pensaba sobre la naturaleza y la Tierra? Nuestro planeta es un solitario punto azul pálido, perdido en el gran y envolvente universo. No hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda de otro lugar para salvarnos. La Tierra es el único lugar que conocemos que puede soportar la vida. Nos guste o no, debemos cuidarla y preservarla para generaciones venideras. ¡Qué maravilloso acuerdo de cooperación ocurre en nuestro mundo! Plantas y animales inhalan las exhalaciones del otro, un acuerdo mutuo entre el oxígeno y la dispersión de las semillas para que germinen y prosperen. Y todo este elegante ciclo, alimentado por una estrella a 150 millones de kilómetros. ¿Cuáles eran sus pensamientos más profundos? Carl Sagan era tolerante, espiritual y profundamente creativo. Lo deja claro en muchas de sus frases. Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo tranquilo, cada ser humano es especial, y no encontrarás a nadie igual en 100.000 millones de galaxias. El cerebro es como un músculo, necesitamos ejercitarlo. Si lo hacemos, nos sentimos bien. La comprensión es felicidad. La ciencia no es perfecta, la usamos muy mal, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se autocorrige a sí misma, y siempre está evolucionando, aplicándose a todo lo que nos rodea. Gracias a ella, podemos conseguir lo imposible. El cosmos no sólo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. La imaginación nos lleva a mundos en los que jamás estuvimos, pero sin ella no iríamos a ninguna parte. Existen los extraterrestres. Carl Sagan creía firmemente en los extraterrestres, y que el cosmos debe estar rebosante de vida. Si no fuera así, cuánto espacio desaprovechado. Desde una perspectiva cósmica resulta prácticamente imposible que la Tierra sea el único lugar con vida, entre los cientos de miles de millones de estrellas en la galaxia, y las billones de galaxias en el universo, y cada una de ellas con al menos 100.000 millones de estrellas. Pero seguramente la primera forma de vida que conozcamos sean microorganismos. Espéculo sobre la posible vida en las nubes de Venus y en la atmósfera de Júpiter, dada su composición en moléculas orgánicas. No obstante, tal era su obsesión en contactar con otras inteligencias extraterrestres, que participó en el programa SETI de transmisiones de radio. Y estuvo involucrado en los mensajes a seres extraterrestres de las ondas Pioneer 10 y 11, y también de las Voyager 1 y 2, con sus discos de oro. Pensaba que si los extraterrestres han sabido convivir con su tecnología, y no se han autodestruido no deben ser hostiles. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Cómo puedo atreverme a adivinar lo que le depara a la humanidad en un futuro lejano? Creo que depende de la selección natural cósmica. Si fuéramos un poco más agresivos y egoístas, posiblemente nos acabaremos autodestruyendo. Si somos algo más tolerantes y solidarios, es posible que lleguemos a Marte y a los esteroides. Cuando estemos ya listos para llegar a las estrellas, habremos cambiado demasiado con el paso de tantas generaciones. Somos una especie que se adapta. No seremos nosotros los que viajemos a Alpha Centauri y a otras estrellas. Será otra especie muy similar, seguramente con más de nuestras virtudes y mucho menos de nuestros defectos. Una especie más responsable, más prudente y capaz. Será la especie ideal que nos gustaría que nos representara en un universo en el que seguramente hay otras culturas mucho más antiguas. Seremos mucho más dignos de estar entre las razas más avanzadas. Las grandes distancias en el universo entre los mundos habitados son providenciales. Las civilizaciones en el universo están en cuarentena. La cuarentena solo se levanta para algunas. Para aquellas que tengan el autoconocimiento y moral suficiente para viajar de forma segura la gran distancia entre las estrellas. Nuestros descendientes en distintos planetas de la galaxia serán diferentes a nosotros, pero estarán unidos por una herencia común, nuestro bello punto azul pálido, el planeta tierra. ¿Existe Dios? Carl Sagan tendía más al agnosticismo. Según sus propias palabras, la gente piensa a menudo en Dios como un hombre anciano sentado en el trono, decidiendo el futuro de la humanidad. No creo que haya ningún indicio que una deidad controle el futuro de la humanidad y asegure un lugar oculto en el cielo. ¿Cómo Dios puede permitir el fanatismo religioso y las atrocidades por adorarle? No hay pruebas en contra ni a favor de ello, pero sería necio en negar la existencia de las leyes físicas. Por tanto está claro que si Dios existe de alguna manera, es el compedio de todas las leyes físicas que gobiernan el cosmos. A tal efecto, no tiene ningún sentido rezarle a la ley de la gravedad. Carl Sagan fue un genio, no solo por sus conocimientos, sino por su extraordinaria capacidad de saber transmitir y emocionar al público. Ya predijo que descubriríamos muchos exoplanetas en otras estrellas, y lo dijo casi 20 años antes, cuando nadie sabía ni siquiera que existían. Fue el primero en plantear la paradoja del sol débil, que luego se corroboró. Hace 4.000 millones de años, el sol era mucho más débil que ahora, pero la tierra no se enfrió, porque el CO2 y otros gases efecto invernadero eran mucho más importantes que ahora. Su nave imaginaria de la serie cosmos funciona con tecnología táctil, cuando en 1980 lo más habitual eran botones y palancas. Nos dejó en 1996, pero su legado no ha muerto. Está en todos nosotros. Su pasión por el universo, su visión futura de una humanidad basada en el conocimiento, dejó una profunda huella en todos nosotros. Estaba tan enamorado del universo, que necesitaba contárselo a todo el mundo, y cambió nuestra visión del cosmos para siempre, y consiguió que muchos se enamoraran a través de su serie Cosmos de 13 capítulos, que batió récords de audiencia. Andruyen, quien fue la mujer de Carl Sagan, sabía que habían sido beneficiados por el azar. Dos almas afines se encontraron en la inmensidad del espacio-tiempo en el momento correcto. En palabras de Andruyen, él ahora está en el cosmos, y realmente lo vi, y fue maravilloso. Un científico para la eternidad, que nunca morirá, mientras sigamos alentando sus sueños, y transmitamos lo que nos enseñó. La astronomía nos hace humildes, y no hay mejor imagen de nuestro mundo que ésta. Pensad en los ríos de sangre de todos esos generales y emperadores, para que en triunfo y gloria, se convirtieran en los amos momentáneos de la fracción de un punto azul pálido. Resulta difícil de asumir que seamos un punto minúsculo en la inmensidad del vasto espacio. Somos realmente frágiles y maravillosos en el gran océano cósmico. Está en nuestra responsabilidad cuidar y preservar este punto. Tratarnos con amabilidad y respeto, para que juntos nos convirtamos en verdaderos ciudadanos del cosmos. Gracias Carl Sagan por abrir nuestros corazones, y comprender lo que somos en este vasto universo. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Encuéntranos en Facebook y en Instagram. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. Gracias.